Dos minutos para las doce del mediodía. Muy buenos días para todos. Es un gran placer tenerlos aquí, a la prensa, parte del cuerpo diplomático. Y con unos anuncios sobre la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tiene la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se va a inaugurar este 11 de julio, este jueves, y va a estar abierta a partir del 12 hasta el 21 de julio, domingo 21 de julio. En nuestra vigésima edición llega la Filbén después de 19 años de recorrido por el país. Primero en Caracas y después pasamos por todos los estados. Recién culminamos nuestra gira por los estados en Venezuela, por las regiones. Entonces, cumplimos con un 83% de la meta que teníamos y logramos que asistieran unas 80 mil personas, más de 80 mil personas, a las actividades de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en las regiones. Con esta asistencia, venimos ahora a la Feria Internacional del Libro, ahora en Caracas, a su vigésima edición, que tiene entre sus invitados de honor, el país invitado de honor, a Sudáfrica, país en el cual nos hermana, por muchas razones, ya estuvieron en 2022 como uno de los países, porque fuimos, homenajeamos, invitamos, país invitado de honor a África en conjunto, y Sudáfrica tuvo una importante participación. A partir de esa fecha, nuestras relaciones se hicieron mucho más efectivas para tenerla este año como invitado de honor. Y uno de los placeres de poder contar ahora con a Benito Iradis, que es compañero nuestro de trabajo, de lucha, de sueños, de escrituras, de muchas cosas, a Benito Iradis como escritor homenajeado nacional. Pero no sé si yo voy a decir todas las informaciones, ministro. Más bien, Camilo. Gracias, Ernesto. Porque Benito, el caso de Benito, y uno lo llama así, Benito, por esta relación muy cordial, primero porque Benito tiene en la palabra, en lo oral y en lo escrito, muchas cosas que decirnos y que nos dice. Lo oral generalmente es efímero. Y lo escrito, ya tenemos aquí uno que cumplió 50 años, que es Zona de Tolerancia, es una de sus primeras obras publicadas, y a partir de allí empezaron muchas más obras. Y con esta filmen, con este homenaje, vamos a presentar tres libros, entre ellas dos novedades y una reedición que casi es una novedad por la hechura del libro. Uno de ellos es, perdón, cuatro libros. Cuatro libros. Primero es una novela, una novela que seguro los lectores van a tomar con mucho aprecio, porque trata de un país, del país del petróleo, de esa construcción, de ese imaginario, de unos personajes, de unos sueños que se cruzan a propósito, a propósito de un país del petróleo. Se llama Historia del señor Cody. Otro, un libro sobre tres mujeres que recoge su su vida, lo que ella recuerda de sus vidas, de sus ancestros, se llama La caja de los truenos. Hay dos libros emblemáticos que son de dos personajes muy, muy queridos también en Sucre. Estas tres mujeres también son de Sucre. Pero las que vamos a presentar ahora es el libro de Cruz Quinal, bandolonista, creador del bandolín Morocho y Luthier de Cuatros, un personaje extraordinario y la otra también, no menos extraordinaria, quizás muy querida, muy recordada por todos, como lo fue María Magdalena Rodríguez que está cumpliendo 100 años. Cerramos la feria el 21 y el 22 se cumplen los 100 años de María Rodríguez. Entonces, también tenemos un libro que se llama Un siglo con María Magdalena Rodríguez, todo ello de Benito Irade, publicado por la editorial Monte Ávila Editores y bueno, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que ha estado encima de estas publicaciones para que tengan el todo, digamos, en su hechura que tenga toda la placidez para el lector, para que los lectores puedan tener un producto muy bien acabado. Ya estaba acabado con la escritura, ahora viene con la edición. Nuestro lema de este año, como todos los años tenemos un lema, se llama, este lema es leer transforma y como leer transforma también hicimos desde el año pasado invitar a unos estados. El año pasado fue invitar una invitación especial al estado Amazonas. Este año es al estado del Tamacuro que vienen escritores, escritoras, cultores, artesanos con su cultura para mostrar ese vasto y variado variado de la expresión de la cultura del Tamacuro. De allí está, de allí tomamos la mitología de Guarao y el pabellón infantil. El pabellón infantil va a tratar justo sobre una mitología Guaynavaida, la mar de arriba. Es una mitología del pueblo Guarao que trata de la creación y los niños, las niñas, los jóvenes van a poder recrear esta mitología a través de lo que en todos Pereira y Guadalupe vivas decían con este libro. La mar de arriba en Guarao significa la mar en Guaynavaida significa la mar de arriba y así se llamará el pabellón infantil. Otros homenajeados son Teresa de la Parra porque este año se cumple 100 años de la primera edición de su primera novela Ifigenia. La revista Tricolor por sus 75 años y la biblioteca Ayacucho por sus 50 años. También tenemos una mención especial con la poeta Ida Granco que está cumpliendo también cumplió 100 años de su nacimiento. Bueno ministro estas son buena parte de las actividades dentro de las actividades de los homenajes ¿no? De las actividades centrales vamos a tener un seminario sobre narrativa para la mujer a propósito de Ifigenia en la sala de Ifigenia un seminario sobre Ifigenia por sus 100 años en ella van a estar Laura Antillano Mirla Alcibía de Gloria Caballero y Maribel Prieto en seminario de narrativa de la mujer que es que es ¿cómo piensa la mujer el tema literario o el tema de la escritura más que literario? porque aquí hay también no solamente escritoras del área de la literatura también pensadoras historiadoras ensayistas y van a participar entre ellas la escritora sudafricana Shumnum Khan Casimira Morasterio Ana Cristina Bracho Mirimari Paradas Carmen Borges Alba Carioso Emilis González y también Mirla Alcibiades para vamos a presentar las los premios bienales del año pasado sus ediciones que son las de la literatura Gustavo Pereira la de Félix Armando Núñez la de Antonio Crespo Meléndez Cruz Salmerón Acosta y Ramón Palomares aquí hubo digamos que un exceso de regionalismo ministro porque los maracuchos ganaron en tres bienales entre ellas la de Gustavo Pereira con Cosimo Mandrilo Pablo Nigal Palmar Paz con el premio Literatura Félix Armando Núñez y audio Antonio Cepeda Fernández con Crónicas de la Puerta de Infiernos en la bienal de Antonio Crespo Meléndez Rod Medina de Guarenas obtuvo el Cruz Salmerón Acosta y José Javier Sánchez la de Literatura Ramón Palomar el de Poesía vamos a tener también un sexto coloquio de Literatura Infantil que se llama Literatura Diversidad e Innovación con ello tendremos especialistas del área del libro infantil entre ellos la más destacada por supuesto es Laura Antiano Armando José Sequera Cosimo Mandrilo Yurimia Boscan Armando José Sequera y Enio Tucci También realizaremos el sexto Encuentro de Formadores de Lectura Este encuentro lo realizamos todos los años que es para revisar el Plan Nacional de Lectura que llevamos a cabo Manuel Badel a propósito de nuestro plan y están invitados especialistas tanto de Colombia como de Cuba que van a trabajar el tema de la formación de los mediadores de lectura Tenemos entre muchas actividades presentaciones de libros 100 títulos tengo aquí registrado en el guacho 100 títulos que va a presentar el Ministerio del Poder Popular el Ministerio del Poder Popular para Cultura pero y hay unos 40 que van a realizar entre otras actividades pero hablando con una editorial también a Malivaca dedicada a los a los niños en el tema ambiental me dicen que van a tener 60 novedades es decir rebasamos las expectativas que lo que teníamos el asunto que me decían es que como teníamos un límite de colocar 5 actividades entonces no podían colocar todas las 60 actividades 30 de ellas son libros para niños también entonces es una buena noticia para los infantes vamos a tener Armando Caría con su Arepo ¿cómo se llama? Arepo va a tener una actividad importante que va a contarnos la historia porque bueno estamos realizando todo el expediente que tiene que ver para presentar ante la autoridad de la UNESCO la presentación de la Arepa como Arepa Venezolana como con apellido con apellido con apellido venezolano así es bueno ministro tenemos los escritores sudafricanos tenemos hasta ahora siete mujeres y no perdón si siete escritoras y ocho escritores pero la avanzada llegó antes de ayer y nos dicen que se van a incorporar tres más así que bienvenidas las escritoras y los escritores que son que van a estar en esta Feria Internacional del Libro son un total de 97 expositores 19 son internacionales 70 nacionales Sudáfrica va a tener un pabellón especial están los países expositores internacionales son Argentina Brasil China Cuba País Vasco Honduras Irán Egipto México y Turquía tenemos tenemos un stand especial de China que a propósito del 50 aniversario de las relaciones que hay entre Venezuela y China y vienen tres escritores y una delegación de editores para tener conversaciones y convenios con editoriales y escritores venezolanos la delegación sudafricana también va a hacer lo propio en esa área de relacionarse con escritores venezolanos y editores y editoras venezolanas tenemos 100 invitados nacionales que provienen desde el Tamacuro Nueva Esparta Carabobo Zulia Mérida Tachira Aragua Anzuategui Miranda Sucre Falcón Monagas Lara y distrito capital bueno ministro creo que he dado parte buena parte de lo que va a ser esta filmen 11 días de fiesta sobre el libro Benito va a tener una digamos una importante participación en esta feria puesto que no solamente es el área de la escritura también es el área del patrimonio y se le ha dado un aspecto importante al patrimonio dentro de nuestra programación con dos exposiciones de Rafael Salvatore fotográficas y también con digamos los artículos los instrumentos que creó Cruz Quinal uno sobre Cruz Quinal y otro sobre María Rodríguez ahí estarán al lado de la sana Benito Iradi entonces como verán vamos a tener muchas cosas hermosas y con la participación de nuestros invitados que van a que están todos muy entusiasmados y que la verdad es que para todos es una gran ilusión que se realice y que se pueda realizar la FIBEN en estos momentos de guerra económica que vivimos y que independientemente de lo que quiera el enemigo nosotros estamos siempre con nuestros sueños adelante bueno ministro le doy la palabra a Benito en todo caso mis palabras son para agradecer esta difusión que tenemos más en medio de todo el pueblo de todo el pueblo de toda la reputación a través de donde el pueblo de los pueblos escenistos muy particularmente a cabo que está al frente del centro de la ciudad de la ciudad bueno yo siempre he dicho que soy intermediario de la palabra la ángel para la venta uno es más conocido por la visión de la cultura y un estado de la vida en la que nos dedicamos a entregar un relato breve donde entraba un numeroso premio y uno ha cargado siempre sus cajones de de sentimientos o de seguros esos papeles rántos la décima vez que tengo la y andar en esos cajones y esto me permitió algo más crítico no para mí sino para el pueblo para el país y es dar a conocer mucho muchas veces a su historia de personajes maravillosos a lo largo de la vida que me han enseñado yo he aprendido esencialmente la voz de esas personas no he hecho más que traducirlas a la palabra escrita que me he pegado a una habrá varios libros de esas características pero también las imágenes de esos personajes que me han enseñado a reconocer su mayor dimensión como habla con este especial en el que estaba aún en este encuentro de una sala de escritura un ejemplo que había ese hombre llamado Pinalbarro fabricante de un patolín de 16 puertas popularmente lo conoce como el patolín para mucho pero es el múdico el múdico en la múdica cuando estaba un día yo me diése en el cargo de su música y encargarme de su música era de hacer de nuevo el grupo musical pero la vez responder por sus ayer responder por su instrumento tremendo con propósito porque fallece durante dos años entre amigos levantaban un pequeño edificio en un pueblo llamado San Lorenzo Marcos de Caracas y nadie mande puso la mano a ese instrumento que va a visitar el lugar donde lo encontrarán pero usted muy bien pero lo que le dará en segunda la visión es la de la silla que la aceptaba aprovechamos en una ocasión para traer ese instrumento a Caracas porque aquí hay un círculo que está sufriendo la bruna que tenía otro y el rico de otro recuperarlo y volver con esos instrumentos que fueron interesantes que puedan vender a un hombre que con su propio padre hizo 10 instrumentos y fue aletá de menos de su 50 años de vida y además el mismo inventó todas las herramientas para hacer esa otra mujer en temática María Rodríguez que conocí desde el año de 1912 y me contó entonces de su historia y ahí están registradas en ese libro que se denomina un círculo María Rodríguez y tenemos ese cremático que también de allá de la zona donde el mar es más profundo de Venezuela porque ahí está la falla de Colmo detallada el segundo lugar no profundo de la vida pero está lleno de misterio tres mujeres una nacida en 1919 Berta Vargas otra nacida en 1921 y termina la vida y otra nacida en 1950 que es la única que sobrevive Berta Cova desde hace más de 40 años me han contado sus vidas sus vidas de mujeres del Cámara sus vidas de mujeres afrodescendientes pero también me hablaban de su orgullo de sentir serena y de la forma como fueron maltratados en este país en las circunstancias con ese color de trigo eso lo hago entendido de un tiempo para cada mitad del siglo XX como novela que se muestra un gran escritor llamado Miguel Martel hizo a partir de la vida de un esclavo de origen africano o esclavizado de origen africano una gran novela llamada geografía de Lucima Roma traducida ya más de 20 geómatos y él fue quizás el que inició ese estilo narrativo de el bueno y finalmente el estado colino yo cuando joven obtuve muchos premios literarios 13 total y en algún momento cuando me entrevistaba me preguntaba si alguna vez iba a escribir una novela de el libro y la verdad es que con el COVID y tuve en esta etapa en que todos estamos con ese tema del COVID aproveché el tiempo y realmente empecé a escribir esa novela pero cuando me di cuenta era imposible me di cuenta que no podía ser un solo libro decidí recarar cuatro libros de los cuales se va a conocer el primero yo diría que más allá la de la ficción ese es un libro de la historia de este país la historia que comenzó en 1892 con el lado petrolero de cubano el lado de el marco más grande del mundo es una novela para entender lo que significó la presencia del capital inglés y norteamericano en Venezuela es una novela para entender a Cipriano Castro la valentía de Cipriano Castro cuando decide bombardar bombardear los europeos las costas de la Guaya y Maracaemba llegó como su compadre Juan Vicente Gómez definitivamente se queda en el poder quien tienta entrega de la manera más plena no sólo el lago de asparto de Guanojo sino también todas las concesiones petroleras de los bares llegaban a entrar concesiones petroleras equivalentes a la lista más que en el estado sur por supuesto la lucha entre los ingleses y los norteamericanos por tener el dominio del petróleo en el cual salió con ventaja con la América y pasamos nosotros por eso es una tragedia que yo le digo que no la puedo contar en un solo libro es un libro que pese en el 292 también en el 935 porque todos saben bien que el poder imperial sobre el petróleo de Venezuela nos ha llevado a eso nos ha llevado a que si no existe la posibilidad de que una potencia del mundo haga lo que quiera sobre nuestro petróleo se nos puede someter a las miserias a las que hoy estamos sometidos aún siendo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es lo que usa esa novela pero está llena de personajes de la historia universal de la literatura un Jerry James Jones un Henry Wade un Walt Whitman yo cojo en esa novela a muchos de sus personajes a ser intérpretes de la historia de sus propios países es una novela que está entre Irlanda o una parte que antes perteneció al pueblo de Inglaterra y de todo el Caribe y de la Andes de Sueca pero es una novela donde tiene la voz a la que hablamos de los Guarao del pueblo Guarao del pueblo del pueblo Caliña del pueblo Peñón que es definitiva los espacios donde están esas grandes de que esas de problemas ya tendrán oportunidades estas ya no hay vamos viendo su importancia ya algún ser el público que pueda analizarlo pero es una novela del petróleo por supuesto infinitamente agradecido con el Ministerio de la Cultura con el Centro no se va atendido porque esta posibilidad de reconocimiento en la que yo está aparentando otro libro yo me he dicho al ministro que a lo mejor se crean cero porque esos tres libros testimoniales están atendidos a un dictado que sufre no solo en la que trabaja las imágenes por años pero yo tengo otro libro en condiciones de entregar a lo largo de la febrera el libro que me han enviado un libro sobre cada aprendido donde funciona tengo todo en solo como lo decía mis papeles de reciezo conmigo y bueno creo que ahora tengo que dividir el tiempo del promocor de la cultura con el tiempo que me da la edad para culminar esa tarea solo eso puedo decir encantado de estar en esta feria he sido testito desde la feria número 1 a la número 20 he visto todo el tránsito la importancia y la jurisdicción que ganen muchas gracias gracias Benito saludos ¿cómo están ustedes? un gusto gracias por estar aquí vamos a darle la bienvenida a Katrin Mocuena representante del ministerio de deportes artes y cultura de Surafrica también a Yolene Bajadis directora de la biblioteca nacional de Surafrica muy bien muchas gracias bienvenido mucho cariño reciban la admiración el aprecio la hermandad del pueblo de Venezuela hacia el pueblo de Sudáfrica y viva por siempre la memoria eterna y el ejemplo de Nelson Mandela Madiba bienvenido mi amigo el embajador de Egipto Mohamed también bienvenido periodistas comunicadores fotógrafos camarógrafos escritores escritoras editores editoras personal del ministerio del poder popular para la cultura distintos entes adquiridos involucrados en esta tarea gracias a la fundación museos nacionales que gestiona este hermoso espacio la galería de arte nacional por ser anfitriona una vez más de la feria internacional del libro de Venezuela en su edición número 20 se dice rápido aunque Carlos Gardel inmortalizó el trango según el cual 20 años no es nada podrá decir venido que si han sido algo hay que rendir homenaje al comandante Hugo Chávez creador de esta feria que se ha mantenido en el tiempo y se ha constituido en el espacio cultural más importante cada año en Venezuela claro le salió competencia con el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela mi patria querida que ahora se está desplegando también por todo el país y bienvenidas otras competencias más que son evidencia de una dinámica cultural imparable no hay bloqueo que pueda con la fuerza de la cultura venezolana y su diversidad yo quiero saludar también a Benito Iradi que se confirma la pertinencia de esta selección Benito porque fíjate me estoy enterando yo mismo que de joven te ganaste 13 premios literarios de modo que oye es un literato encerrado en el cuerpo de un gestor cultural y entonces sin abandonar el rol del líder del patrimonio material venezolano que ejerce en lo personal y desde el centro de la universidad cultural pues esta feria del libro abre las puertas para que el país conozca con mayor profundidad tu rasgo de escritor y en ti se da la mano la letra escrita y la letra oral la palabra escrita y la palabra oral nosotros amigas de Sudáfrica somos muy porales no sé si eso nos viene por el Caribe nos viene por la madre África nos viene por los españoles por el clima o que será pero forma parte de la tradición venezolana la oralidad que encuentra una ventana en la escritura pero que no es en modo alguno suprimible de la característica de la cultura venezolana sin esos testimonios orales seríamos menos de lo que somos y digo que se confirma la pertinencia de la selección de Benito como escritor homenajeado porque esos textos de Sucre del estado Sucre vienen también a ser un bálsamo para ese estado de la República Bolivariana de Venezuela que ha sido golpeado por la crecida del río Manzanares y las familias que han sido afectadas por esta situación y es hora de también reivindicar a ese estado en toda su diversidad cultural no solamente la solidaridad material que es muy importante es vital sino también la espiritualidad y que esta mala noticia de ese desbordamiento pueda servir para que cobremos cada vez más conciencia de la importancia cultural del estado Sucre no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras que ahora tenemos que evaluar nosotros estamos esperando autorización para el envío de una comisión del Instituto de Patrimonio Cultural para evaluar los daños que las infraestructuras patrimoniales hayan podido sufrir durante esta situación de emergencia sino también desde el punto de vista inmaterial las agrupaciones culturales los practicantes de manifestaciones del patrimonio material y ahí estoy seguro de que contaremos con el Benito líder del patrimonio material así que bueno son muchos los Benitos en este caso la feria del libro que rinde homenaje al Benito escritor lo redescubre y de la mano nada más y nada menos que de Teresa de la Parra que con su novela Ifigenia cumple 100 años de su debut literario quiero agregar a la lista de homenajes que expuso acá el viceministro Raúl Casal te saludo también a ti Raúl y a toda la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que me lidera agrego el homenaje a la red de intelectuales artistas en defensa de la humanidad que este año cumple 20 años y vamos a tener una programación también dedicada a homenajear esta iniciativa de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez quiero invitar a todas las venezolanas y venezolanas a que aprovechemos estos 10 días que tenemos por delante a partir del 11 el 11 les aclaro colegas periodistas va a ser la inauguración formal entonces les pediría digamos precisar a nuestro pueblo que ese día va a haber un acto protocolar seguramente va a ser difícil el acceso para las digamos atracciones de la feria pero a partir del viernes 12 estos espacios estarán disponibles para todas y para todos hasta el día domingo 21 de julio vamos a tener además la bendición del encuentro de las artes porque el libro se da las manos con las artes visuales vamos a tener presentaciones de libros irradiadas de las artes plásticas venezolanas aquí esta galería atesora una parte muy importante del patrimonio cultural venezolano en las artes plásticas muchas personas van a poder además conocer sus instalaciones que quizás no se vean atraídas por las artes visuales pero sí por la programación de la feria del libro de modo que una apoya a la otra y muy pronto tendremos también en paralelo a la feria ese hermoso y nuevo espacio es la plaza aledaña que va a incorporarse al espacio público de la ciudad de Caracas así que van a pasar por acá miles y miles y miles de venezolanos y venezolanas caraqueños y caraqueñas para participar de las actividades de la feria conocer de la la galería de arte nacional en su interior disfrutar de su fachada que por muchos años estuvo digamos colocada de una manera digamos que no puede apreciarse en su integridad y ahora sí podemos tener un espacio visual que se le abre a la ciudad de Caracas darle las gracias nuevamente a las compañeras que vienen como avanzada del gobierno de Suráfrica nos han confirmado la asistencia del ministro de deportes artes y cultura de Suráfrica que se está entrenando en esta responsabilidad y va a acompañarnos en los días finales de la feria y bueno esta feria también servirá para estrechar los lazos para acercarnos a la cultura las letras la historia de Suráfrica que además celebra el fin del apartheid esa celebración es muy importante para la humanidad no solamente para los venezolanos y venezolanas porque ese apartheid sufrido por el pueblo surafricano hoy día tiene sucedáneos tiene otras expresiones que quieren instalarse en el mundo contemporáneo y valoramos tremendamente la valentía del gobierno de Suráfrica al impulsar un juicio internacional sobre el genocidio que se comete en Palestina admiramos esa valentía y acompañamos esa ansia de justicia para detener el genocidio contemporáneo el holocausto contemporáneo que ocurre en vivo y directo ante la indiferencia y la complicidad de una parte de la humanidad dicho esto yo quisiera darle la palabra a nuestras invitadas de Suráfrica para que compartan con nosotros sus impresiones sus expectativas y su saludo al pueblo de el de Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Solo resta comentar sobre el lema. Leer transforma. Y este mundo y este país requieren muchas transformaciones y la vía para conseguirlas es la instrucción, el estudio, la lectura, la formación. De todas y de todos, sin límites y sin exclusiones. Así que esta feria se pone al servicio de las grandes transformaciones que se plantean para el mundo, para la humanidad y para Venezuela. Leer transforma. Gracias. 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 They're going to present thoughts here. Mucha actividad. La verdad. Que. sea extenso. 600. Gracias. registradas hasta ahora y sabemos que van a hacer más Ustedes son periodistas, ¿verdad? Los periodistas van a entender la palabra tuvear Voy a tuvear a Raúl Casal porque tengo fuentes confiables del gobierno de Suráfrica que me han confirmado que en su stand van a tener una experiencia inmersiva con realidad virtual para que con cascos y lentes especiales las personas que vengan acá puedan realizar un viaje ¿En qué consiste ese viaje? Tendrán que venir a la feria para comprobarlo Pero es parte del regalo que nos trae Suráfrica nuestro país invitado de honor Gracias No sé si quieren apreciar el detalle sobre eso ¿Cuál es la meta Raúl? Los propósitos, a ver Bueno, la meta Caramba La meta es ser felices La meta es que podamos disfrutar de una feria en paz con mucha alegría que podamos tener el contacto con y el encuentro con los escritores los editores En este momento que estamos dando la rueda de prensa Valentina Abadel me manda todas sus ediciones las novedades que va a tener entre ellas un libro del librito García una novedad además un autor muy prolífico que se llama creo que El placer de narrar y Néstor Curra que está aquí en frente mío también me manda sus dos novedades de Tinta, Papel y Vida Tinta, Papel y Vida es una de las editoriales legendarias podríamos decir de las editoriales independientes que ha dado muchas batallas y ahora esta esta batalla que está dando Néstor Curra con Tinta, Papel y Vida también la está dando en conjunto con la editorial Trinchera Abadel Hermanos Las Padarrotas y todos ellos ahora van a estar en conjunto no van a estar ahora como editoriales separadas parcelados como hacen los enunciados y no están sino que van a estar todos juntos para mostrar una nueva forma de integrar dentro del mundo editorial y eso es una de las grandes metas que tenemos reforzar el mundo editorial venezolano gracias por tu pregunta muchas gracias mira la feria este año se realiza en julio ¿verdad? teníamos un tiempo realizándola en noviembre y años antes se realizó en marzo en este caso la de julio nos llega antes de lo que teníamos digamos previsto para girar por el 100% de los estados pero podemos decir que de la feria de noviembre hasta julio hemos estado en el 80% de los estados de Venezuela con los capítulos regionales ahora realizamos esta feria número 20 central aquí en Caracas y seguimos girando con esta feria número 20 por el resto de los estados de Venezuela la feria se ha descaraqueñizado se espera en los estados del país con ansia por parte tanto de los escritores como de el público lector de cada uno de los estados de Venezuela hemos que seguir la ruta regional de la filmen no nos vamos a quedar aquí en Caracas respecto de lo del Sucre tenemos la aspiración de poder asistir cuanto antes con los equipos del Instituto de Patrimonio Cultural pero no queremos estorbar en este momento las tareas digamos más urgentes las está desplegando el gobierno bolivariano ayer tuvimos la extraordinaria noticia del restablecimiento del servicio de agua potable en el estado en las zonas afectadas y eso digamos que la salud lo demanda como una urgencia pero la cultura no es menor por eso apenas sea digamos pertinente nosotros enviaremos una comisión del Instituto de Patrimonio Cultural para hacer una inspección de los daños de las infraestructuras patrimoniales para su recuperación no recuerdo la última pregunta a lo del expediente de la arepa el expediente de la arepa Benito está en pleno desarrollo hemos establecido una alianza con el Instituto Nacional de Nutrición no estamos postulando un solo tipo de arepa sino la arepa venezolana en toda su diversidad esto quiere decir que no es la arepa exclusivamente de harina precocida sino también las distintas formas que la arepa adquiere en distintas partes de Venezuela por ejemplo la arepa pelá de palcón la arepa de trigo de los andes el día de uno de los talleres que realizamos Benito nos mostró una arepa marrón con un maíz marrón ¿verdad? y otro negro de modo pues que la arepa tiene muchas formas y esta es una iniciativa para reivindicar esa diversidad que nos da identidad no es para hacerle coro a ninguna marca comercial ni para atender a las digamos demandas del mercado al contrario es para reafirmarnos en nuestra diversidad con una alimento que además acompañó al pueblo venezolano en formas insospechadas en los momentos más difíciles de la guerra económica contra Venezuela la arepa se empezó a hacer de topocho de yuca de arroz de ñame de okumo precisamente porque una parte de la agroindustria y del capital venezolano se puso al servicio de una alocada política de estrangulamiento alimentario contra el país así que digo esto para que quede bien claro el propósito de esta postulación ya que nuestra colega periodista nos hablaba sobre las metas y los propósitos en el caso de la postulación de la arepa es reivindicarla en su diversidad con un solo apellido el apellido venezolano porque la arepa el vocablo arepa además proviene de la comunidad humanagoto del pueblo indígena humanagoto en el oriente de Venezuela que tiene la expresión aripo para designar al budare lo que nosotros conocemos como budare y de aripo derivó la arepa de modo pues que no queda duda de que la arepa nació en Venezuela y que se ha extendido por diversos países de América Latina y del mundo y bienvenida sea esa digamos expansión cultural pero es un acto de justicia reconocer sus orígenes y que nosotros nos sintamos orgullosos de ello bien que nos prezca la respuesta pero yo quiero adelantar lo siguiente la cultura se fortalece cuando levantamos los absurdos compartimientos estancos entre las distintas disciplinas del arte cuando nos juntamos las letras y la plástica ambas se hacen más fuertes no se debilitan al contrario y eso se va a apreciar en esta feria una vez más veamos por ejemplo la Universidad Central de Venezuela la ciudad universitaria de Caracas Patrimonio Cultural de la Humanidad lo es por la síntesis de las artes que el maestro Carlos Raúl Villanueva dispuso en aquel proyecto de modo pues que esta feria en este lugar que es un templo de las artes plásticas una feria de libros en un templo de las artes plásticas está en un lugar muy cómodo para que ambas digamos disciplinas las letras y las artes plásticas salgan fortalecidos Raúl Casano muchas son las cosas que nos unen la palabra primero fue pintar en la rupestre ¿no? este esos fueron nuestros primeros cuentos nuestros primeros cuentos a través del fuego a través de después contarlo en las pinturas pictogramas pictogramas sí de hecho tan la relación que existe entre las artes plásticas las diferentes culturas que vamos a tener un libro que vamos a reeditar que se hizo en el año 50 que es icono pictografía icono pictografía de de todos de todos nuestros ancestros que hace unos días este la BBC maliciosamente hizo una noticia como diciendo que nosotros que lo están haciendo otros nuestro el registro ¿no? el registro de nuestra pictografía y cuando sucede cuando dijeron eso salió nuestro patrimonio a responder el ministro también a responder y resulta ser que cuando uno va a la investigación que se refiere la nota bueno la investigación nos agradece a nosotros al ministerio porque lo apoyamos a ellos en todas las actividades que tuvieron que que tuvieron la vida realizar porque lo que estaban haciendo era una cosa muy un estudio sobre sobre el tema de las de las serpientes como parte del origen del del mundo de esa zona en el Orinoco y por eso las serpientes tenían una un tamaño este monumental en esas rocas entonces claro el estudio trata sobre eso no trata sobre quien lo hace mejor o quien lo hace nada de eso es una cosa muy sencilla solo que fíjense por donde va la guerra la guerra cultural es despiadada en este caso y lo que nosotros vamos a mostrar es que esos estudios están ahí esas fotografías están ahí esas y eso es un libro que lo vamos a presentar que lo publicamos con el perro y la rana y va a estar al público para que puedan tener conocimiento y poder refrescar nuestra memoria y también imaginarnos aquellos tiempos y imaginarnos nuestro futuro ya va a responder Raúl Casar pero se me pasaba un dato ¿por qué está aquí el embajador de Egipto? porque Egipto va a ser nuestro país invitado de honor en el año 2025 así que vendrá con sus pirámides y sus camellos y los faraones bienvenido a Egipto siempre hermano Raúl los jóvenes para los jóvenes tenemos una diversidad literaria bien interesante sobre todo porque primero vamos a tener una plaza que es para la juventud y este es propicia para que vengan y puedan encontrarse con este placer de leer en este caso y tenemos literatura fantástica que lo va a publicar lo publica Biblioteca Ayacucho una una historia latinoamericana de literatura fantástica es realmente una joya porque recoge si nos fuimos de las grandes editoriales las que hemos todo lo que hemos producido en nuestra tierra en lo que llamamos la pachamama lo que llamamos en nuestra américa pues también tenemos nuestros orígenes en el perro y la rana por ejemplo hacemos una colección de ciencia ficción y de fantasía recogemos un para este año tenemos un libro que es la ciencia ficción venezolana y la literatura fantástica venezolana son obras que son de digamos hechas para el público juvenil y para aquellos que son amantes de este tipo de literatura porque al final nosotros comprendemos que tenemos que diversificar nuestros temas y por eso tenemos uno sobre mitología uno sobre literatura fantástica uno sobre la literatura del petróleo tenemos la poesía la poesía que hoy desde ayer se está celebrando el festival mundial de la poesía donde tienen homenajeado a Leonardo Ruiz Tirado también está presente y ellos van a estar aquí en la Filben muchos jóvenes son poetas muchos jóvenes son narradores y este es el espacio para poder encontrarse con la creación y que puedan poder tener conocimiento para crear nuevas ficciones o generar memoria generar ensayos visualizar pensar el país pensar el mundo los chinos los chinos también vienen bueno los chinos traen una tonelada de libros que van a estar aquí en este espacio especial por los 50 aniversarios vienen tres escritores de de China para tener un encuentro con los escritores venezolanos y van a estar en una especie de ronda de negocios entre los editores editores de China y los editores venezolanos para que puedan tener una relación con ellos de intercambio y ver las posibilidades de que nuestros libros se publiquen en China y que la literatura china se publique en Venezuela vamos con los grandes últimas noticias Ahí va, ahí va, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, 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 ahí va. vamos a tener a alguien que quiere presentar un libro se acuerda que existe la Feria Internacional del Libro y viene a última hora con su libro y lo presentamos ahí porque además van a realizar el podcast donde vamos a inaugurar con Benito Irade